Una cosa es que alguien quiera escribir sobre la musa y la otra cosa es que alguien establezca una relación yo diría más que respetuosa, muy amorosa en el sentido en que tú te propusiste conocerla Me volví sorjuanista, ya trabajé más de 20 años sobre Sor Juana y bueno, publiqué muchos libros sobre ella, hice muchas antologías y bueno, me permití enfrentarme a figuras muy canónicas y a las que era muy difícil enfrentarse, como por ejemplo Octavio Paz que era una especie de huichiloposte de las letras, porque tragaba todo entonces a mí me daba miedo, pero sin embargo decidí que iba a escribir sobre Sor Juana y que iba yo, como tú dices muy claramente y te lo agradezco, amar a Sor Juana Escribiste una novela maravillosa, que la mujer que pasa por la vida y por el mundo con zapatos de diseñador, no precisa una investigación enciclopédica para ser vertida en prosa, sino ahí que se necesitaba inspiración, talento y trabajo ¿Qué le dices a los jóvenes que están escribiendo en sus cuadernos hoy? ¿Cómo funcionó eso? Mi primer libro de ficción lo publiqué a los 47, pero ya había publicado muchos textos, muchos ensayos porque a mí me parece que la labor ensayística requiere otro tipo de organización que no es la de la ficción, evidentemente, pero a mí me parece que tanto ficción como ensayo son géneros que se comunican, entonces son vasos comunicantes y ahí está también la labor docente el trabajo de clase ayuda muchísimo a ver con mucho más agudeza las cosas e insisto, la relación entre alumno y maestro se vuelve verdaderamente un tesoro porque tú trabajas las cosas con gente que está mirando por primera vez con ojos nuevos con una inexperiencia, pero al mismo tiempo con una candidez y una ingenuidad maravillosos que te ayudan a ti a desmontar todo un conocimiento que ya ha sido muchas veces anquilosado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!